¿Qué tal amigos? El día de hoy estamos aquí en las aguas del mar de Cortés. Vamos a tratar de hacer un poco de pesca altamar, pero vamos a aprovechar este video para enseñarles cómo se arma un jig. Es una pregunta que me hacen mucho en los videos de jigging. Tratando de darle respuesta a esas preguntas, vamos a mostrar los equipos que utilizamos para hacer esta pesca. Vamos a mostrar cómo se arma un jig, cómo se pone un jig. El armado tiene ciertas características que hay que tomar en cuenta. Y un poquito de cómo se trabaja, cómo se trabaja la caña para usarlo. Es una guía para principiantes, para personas que nunca han pescado esta técnica y quieren saber cómo se hace. La verdad es que es una técnica sencilla en el movimiento que haces o en la manera en que trabajas el jig. Tal vez un poco más compleja en el tipo del armado. Lleva ciertas formas de hacerlo. Pero bueno, vamos a mostrarles cómo se hace y esperamos resolver unas dudas de esa manera. Bueno señores, pues vamos a empezar nomás explicando qué es un jig. Un jig son estos señuelos, por lo general están hechos de plomo o de metal y por lo tanto tienen plomo, que se hunden totalmente. Este pesa 150 gramos. Y es muy común que se vendan incluso sin anzuelos, que se venda solamente el jig y uno los arma con los anzuelos asistidos. Vamos a explicar el asunto este, el arreglo este, que es lo que muchas veces me preguntan, que probablemente es por lo cual están viendo este video. Un error muy común de novato es comprar un jig y que te lo den así. Por ejemplo, este sí viene con anzuelos de fábrica. Y uno lo ve así y pensando, por ejemplo, en los señuelos tradicionales, que por lo general se amarran de arriba y de abajo tienen los anzuelos, pensar que se trabajan así, por el contrario. Estos se usan así, este tipo de anzuelos son para trabajarse de esta manera. Se amarran de acá de arriba y los anzuelos quedan acá arriba colgando. Esto les voy a mostrar cómo. Acá tenemos otro, es de otra forma, pero el principio es el mismo. Y como pueden ver, el anzuelo viene arriba. Estos anzuelos se llaman anzuelos asistidos. Vienen unidos, yo estoy usando aquí, estos les llamamos ochos, obviamente. Estos les llamamos ochos, que son una figura de ocho de acero inoxidable, que no tiene uniones, esto no está dividido. Se une con una argolla split ring, una argolla partida tradicional, las que se usan para los señuelos. Y ahí se pone el anzuelo. Vamos a mostrárselos de cerca. La línea viene de acá de arriba, se amarra en el hoyo más pequeño del ocho. Como pueden ver, en el círculo donde está el ocho, lo único que hay es la línea de tu caña. Y en el otro círculo, ahí traes tu anzuelo y tu jig. El anzuelo asistido, se los voy a poner, se los voy a separar incluso un poco más. El anzuelo asistido. Este es tu anzuelo asistido. Esto los pueden encontrar en las tiendas de muchas marcas, también los pueden hacer ustedes si consiguen los anzuelos. Los anzuelos tienen una forma particular. De hecho, les voy a mostrar cómo se hacen. Estos son unos anzuelos asistidos que ya vienen de fábrica, de la marca BKK. Los pueden comprar como estos anzuelos que ya vienen armados. Entonces, es la solución más sencilla, con su línea de Kevlar y hasta vienen aquí con un poco de hebras para darle más efecto. Pero, también lo que hacemos muchas veces, si no consigues de estos, es hacer nuestros propios asistidos, que es más barato y también funciona. Entonces, esto lo vamos a dejar aquí y les voy a mostrar cómo armar un asistido. Tenemos estos anzuelos también de BKK. Son anzuelos que vienen solos para que uno los arme. Si se fijan, la forma de un anzuelo para jig es muy particular. Los anzuelos para armar anzuelos asistidos son anzuelos cortos, con esta parte muy corta, pero tienen su buen gap y la punta va hacia arriba. No confundirlos con los anzuelos circulares, que pueden ser similares, pero que tienen la punta hacia adentro. Esos tienen la punta hacia arriba. Entonces, estos son el tipo de anzuelos que debes utilizar. Y, básicamente, lo que hace un asistido, como vieron, es un anzuelo amarrado de una línea. Esa línea, por lo general, lo que se utiliza son líneas de Kevlar. Esa es una línea de Kevlar que se utiliza, por lo general, para hacer kitesurfing. Entonces, es resistente al agua salada, pero para esto nos ayuda bastante. Es muy fuerte. Este material es muy fuerte. Kevlar. Ah, este tiene una resistencia de 250 libras. Entonces, lo que vamos a hacer para armar es muy, muy sencillo. Tomas tu línea de Kevlar y haces un nudo sencillo en ese extremo donde termina la línea. Lo haces de esta manera. Y te queda esto, ¿no? Te queda así. Cuando te queda así, tomas tu anzuelo y lo pones de manera que el ojal de tu anzuelo quede hacia la misma dirección a donde queda esta parte, ¿no? Entonces, ya que lo pusiste por aquí, ya lo ajustas un poquito y lo pones y lo ajustas. Y ahí queda bien apretado. Ahora, para asegurarlo, se utiliza un pedazo de Thermofit. Este es Thermofit que se usa para proteger cableados. Se lo puedes encontrar en cualquier tienda de electrónica. Es muy barato. Entonces, tomamos un pedacito de Thermofit. Lo metemos aquí por la línea. Queda cubriendo nuestro nudo. Y con un encendedor se calienta. El Kevlar, que es el material de esta línea, también es resistente al fuego. Si se fijan, no se quema. Nomás las averitas ahí se prenden poquito. Pero no se daña por este procedimiento. Y ahí queda ajustado. Y con esto pueden, ya les queda su anzuelo asistido para armar sus jigs. Esto, pues, tiene aparte la ventaja de las hebras. Ustedes, si quisieran hacerlo, también pueden hacerlo. Pero yo también muchas veces los uso solo así. Y son, igualmente es muy efectivo. Y recuerden, amigos, en curricanes.com pueden encontrar todo lo necesario para sus pescas a jigging. Incluyendo cañas, carretes, jigs, anzuelos, etc. Además, no olviden utilizar el código de descuento JAPESCA. Para obtener el 5% de descuento sobre su compra total. Ya teniendo tu anzuelo, lo hayas comprado, lo hayas armado tú, tú agarras tu anzuelo y lo pones en el círculo más grande de tu 8. De manera muy sencilla, lo metes... ¿Sí se ve claro? Sí. Lo metes por aquí y metes tu anzuelo por el mismo cordel del asistido. Lo jalas y ya quedó perfectamente asegurado. Y ahora sí, ahí tienes tu jig que lo pusiste con tu argolla. Eso también es muy práctico y es muy importante porque si tú quieres cambiar de jig, lo único que haces es con unas pinzas para argollas. Abres esta argolla, sacas el jig y metes otro. Y no tienes que andar cambiando de anzuelo. Eso también lo hace muy, muy práctico. Entonces, esa es la manera en la que se arman. Es algo, pues un poco complejo de entrada si no sabes qué rollo, pero ya que lo analizas te puedes dar cuenta que es muy sencillo. Ahora, otra pregunta que me hacen mucho. Oye, pero ¿cómo lo va a agarrar el anzuelo si el anzuelo está suelto? El pescado muerde acá y no agarra el anzuelo. Se los digo, esto es súper, súper efectivo. Por lo general, conforme se va moviendo, el anzuelo se va moviendo también y se enganchan. Y esto hace, al ser un anzuelo asistido, que es una línea suave y que tienes una unión directa entre tu línea, tu caña, a tu anzuelo, a tu pez, a tu captura, y el jig va volando por un lado, el peso del jig no le ayuda al pescado a zafarse. Entonces, un pescado que pegas con un anzuelo asistido es mucho más fácil que lo logres. Suelen ser capturas más seguras. Entonces, así es como lo bajas. Ahora vamos a hablar de una manera muy básica de cómo trabajarlo. ¿Cómo jiguear? ¿Cómo trabajar un jig? Es muy sencillo. Esa es pesca vertical. Entonces, pescamos hacia abajo, soltamos nuestro jig, lo dejamos que llegue hasta el fondo. Otro consejo que ayuda, los jigs por lo general vienen bajando, moviéndose, haciendo su trabajo. En la bajada inicial, para que llegue al fondo lo más rápido posible, los jigs que tienen el peso en la parte de abajo ayuda a ponerle un poquito de presión en la línea. Muy, muy poquito. Eso hace que tu jig baje derechito y llegue un poco más rápido al fondo. Entonces, le pones tantito el dedo y se baja derecho y ya llega un poco más rápido. Ahí llegamos al fondo. ¿Cómo nos damos cuenta que llegamos al fondo? Entonces, la línea se detuvo. No se detiene totalmente porque vas a la deriva, entonces la lancha se va moviendo, porque hay corriente. Entonces, no se detiene al 100%, pero se dieron cuenta que venía bajando muy, muy rápido y ahora ya está saliendo la línea mucho más lento. Entonces, quiere decir que llegamos al fondo y ahí sí empezamos a trabajar. Puede ser más rápido, con más corto así. Se fijan, lo que estoy haciendo es un jalón y una vuelta a la manivela. Una vuelta, un jalón, una vuelta, un jalón, una vuelta, un jalón. Se ve rápido, pero es muy sencillo. Es una manera rápida de trabajar. Los jigs alargados es muy común que se trabajen así para especies que les gusta la velocidad, como los jureles, como los yellowtail, también los trabajamos mucho así. Esto más que de fuerza, se trata de maña, de técnica. Puede ser muy cansado al principio, pero conforme le vas agarrando el modo, te vas cansando menos. Y vas trabajando, y vas trabajando. Esa es la manera básica de trabajarlo. Puedes experimentar con tu recobro, un poco más rápido, un poco más lento, pero eso es el movimiento que le das. Cada vez que tú estás bajando la caña y levantándolo, el efecto de la caña lo que hace es hacer saltar el jig debajo del agua. Salta y cae poquito, salta y cae poquito. Y esa patada que tiene el jig es la acción que desata los ataques. Hay que recordar que aquí la idea es pescar lo más vertical posible. Hay ciertos factores que te levantan el jig. Corriente y viento principalmente. El viento mueve mucho la lancha y hace un drifteo más rápido, lo cual tiende a levantar tu jig en la columna de agua. O el simple hecho de que abajo haya corriente también tiende a levantar tu jig. ¿Cómo contrarrestar eso? ¿Cómo te tratas de evitar un poco eso? Bueno, una manera es usar jigs con este tipo de perfil. Entre más delgado el jig, menos agua retiene o menos agua lo mueve y crea menos resistencia con el agua y menos lo levanta. Esa es una. Otra es subiendo el peso de tu jig. Si tú estás tirando tu jig hacia abajo y te das cuenta que tu línea o que tu jig, que tu señuelo, se viene levantando, que no está trabajando hacia abajo, hay que subir el tamaño, el peso o probar con un perfil más delgado. Este es de 150 gramos, es el tamaño que más utilizamos, cuando menos para pescar en un rango de entre 100, 120 pies hasta 220, hasta 250 pies. Si no hay mucha corriente los puedes pescar. Tenemos los slow jigs o jigs lentos, que si se fijan tienen una forma más como de hoja, más ancha. Estos señuelos tienen una caída muy lenta, por eso se llaman slow jigs. Cuando tú los levantas vienen cayendo como haciendo este movimiento, porque agarran más agua. Entonces por eso hay que trabajarlos un poco más lento, movimientos más largos, dejarlos caer. Aunque también con movimientos rápidos también yo he tenido buenos resultados con ellos. Este viene armado con dos anzuelos. A mí personalmente yo prefiero usarlos con un solo anzuelo. Me parece que el segundo anzuelo en la mayoría de los casos no es necesario. Yo no he percibido que tengo más enganches por tener más anzuelos. Y un solo anzuelo te permite manejar más fácilmente tu captura. Pero es a gusto personal, tampoco es que el segundo anzuelo te estorbe. Si se fijan, este viene armado, muy parecido al que les mostré ahorita. En lugar de un 8, este trae una argolla sólida. Esta no es una argolla de las cuales puedes abrir. Más bien, esta es la argolla que puedes abrir y metes tu argolla sólida aquí. Y aquí es donde amarras tu línea. Los 8 se utilizan para evitar que el mismo peso del jig dañe tu nudo. Entonces para evitar eso, usamos los 8, pero también se pueden usar las argollas sólidas sin problema. Puedes usar cualquier caña, como ustedes quieran. Pero sí hay ciertos equipos con especificaciones que te permiten hacerlo de mejor manera, de manera más eficiente. Una caña hecha para jigging, suele ser una caña de acción muy lenta, quiere decir que se empieza a doblar muy cerca de la base. Como pueden ver, esas cañas se doblan muchísimo. Y son cortas. Una palanca más corta te cansa menos. Una palanca más larga, haces más esfuerzo para mover el jig. Entonces suelen ser cortas. Esta es de 6 pies. Aguanta hasta jigs para 150 gramos. Y con estas puedes sacar cualquier pieza que se te presente colgada tu jig. Entonces aunque se vea muy delgadita, porque he tenido mucha gente que me dice, que va empezando en esto y que me dice, está muy delgadita. Con esto, pero sin problemas, pescamos a jigging, atunes, jureles y todo ese tipo de cosas. Carretes, un carrete tamaño 5000. No necesitas un carrete muy pesado que recobre mucha línea. Aquí no se trata tanto de que recobre mucha línea. Se trata más que nada un carrete con el que te sientas cómodo, que tenga buen freno para pelear y que tenga buena capacidad de línea. Pero preferentemente que no sea muy pesado para poder aguantar largas jornadas pescando a jigging. Además de los carretes de spinning, como les acabo de mostrar, también se puede hacer jigging con carretes convencionales de este tipo. Que son en sistema muy parecidos a lo que son los carretes de troleo, pero son más pequeños y más ligeros. O son carretes también que se pueden usar para troleo ligero. Lo principal aquí es que son con la bobina horizontal y no tienen devanador. Tienen lo que es la bobina angosta, pero no son tan anchos como los carretes de troleo comunes. Si se fijan, esto es más bien delgado, casi el ancho de la caña. Puedes usar de cualquiera de las dos maneras. Además, a mí en lo personal, la mecánica de este tipo de carretes, a mí me suena porque uso la caña en el pecho para grabar. Entonces cuando lo empiezo a mover, en estos carretes como que tiendo yo a acercármelo mucho al pecho. Y le tiendo a pegar a la caña, por eso uso lo de spinning. Pero los dos se pueden utilizar sin problemas. Hay personas que lo usan con spinning, otras que lo usan con convencional. El que más se te acomode. Lo que sí es que estos carretes suelen ser un poco más caros que los de spinning. La línea para esta pesca, yo uso línea trenzada Fisher King de 40 libras, multicolor, que nos ayuda mucho a medir la profundidad. Esta línea tiene un color diferente cada 10 metros. Entonces de esa manera puedes calcular más o menos. Y por ejemplo, si vas a bajar, no sé, 100 pies, que son aproximadamente 33 metros. Puedes trabajar solamente la parte de abajo, la columna de agua, al pescarlo durante un color. Que serían los primeros 10 metros o los primeros 30 pies. Entonces, eso sería básicamente una introducción básica al jigging. Hay muchos videos aquí en internet con muchos tips al respecto. Les recomiendo que chequen el canal de Fernando Almada, Pescando con Cacho 22. Que tiene mucha información y muchas pescas jigging muy, muy buenas. Ahí pueden también seguir aprendiendo sobre el tema si les interesa. Y pues espero les haya gustado. Díganme en los comentarios qué tantos más videos de este tipo quieren ver. Díganme si les gustó, si hay algo en particular de lo que quieren que hablemos. Si hay suficiente gente interesada en el tema, podemos hacer más videos de este tipo. Antes de terminar el video, aquí les dejo unas cuantas capturas a jigging. Que yo he tenido personalmente, espero las disfruten. Y como siempre ya saben, si les gustó el video, denle me gusta. Si no les gustó, denle no me gusta. Suscríbanse y seguimos pescando. ¡Pesca! ¡Pesca! ¡Van tres! ¡Van dos que se me van! ¡Vamos a ver! ¡Se siente bueno! ¡Corrió muy, muy bien! ¡Ay, tenía rato! ¡Qué bonito que hablan estos animales! ¡Esto está mejor, eh! ¡Esto está mejor que los anteriores! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo! Hace ratito no querían con los jigs. Todo el mundo estaba diciendo que trolleando, trolleando, trolleando. Le terqueamos a los jigs. Seguimos de tercos con los jigs. Y está pagando, señores. Está pagando. Y mil veces prefiero uno de estos en el jig que 10 trolleados. ¡Ah! Sí, está guay. ¿Tú también? ¿Double up? ¿Doblete? ¡Ja, double up! ¡Ah! ¡Para, chaga! ¡Ya! ¡Para, chaga! ¡Para! ¡Para! ¡Para, preci stehen el色! ¡Para, urales! ¡Para, será! ¿Está upsetar putовые? ¡Para, esperaste! ¡Para, será falsifer! ¡Para, espera! Me saco un chingo de linea No, yo me lo viento Si Nice one Si Si, si al pescado de la valla Si Quieres que te ayude y tú te lo vientas Mothback Ahí está la caña La otra vuelta Lo tienes Señores, mi mejor jurel Mi mejor jurel Por mucho Le calculamos unos 14 kilos Está muy gordo Muy fuerte, excelente pelea Con el needle jig De Savage Gear Estamos probando estos nuevos productos